El Living de Pantalla Libre para contarles que mañana inicia el ciclo Puentes de Arte y Encuentro con una presencia muy especial, se trata de la cantautara salteña Sara Mamani, está con nosotros en Pantalla Libre, bienvenida Sara, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida Río Cuarto, te estamos aprovechando de todos lados porque está como parte del festejo de esta semana de mayo que estamos finalizando y mañana en el teatro con un cierre de lujo vamos a tener. Muchas gracias. Sara, está recién, recién estrenadito, cocinadito Revivir, lo venís de presentar en Buenos Aires. Sí, sí, el 18 de mayo fue la presentación y bueno, me encanta estar acá con ese nuevo disco. ¿Qué es Revivir? Revivir es como volver a vivir, como haber vivido, sentir que viví mucho, que caminé mucho en la vida y que hay experiencias que vale la pena contarlas. Entonces las canciones son musicalizaciones de poemas que uno podría decir, bueno, son parte de un recuerdo, pero no lo es, para mí tienen actualidad, si bien yo las compuse hace mucho tiempo, para mí tienen actualidad y sentí que tenía que mostrar esas canciones que están hechas en mi juventud, pero que me dicen igual de mí. A veces cuando uno se encuentra con palabras que fueron propias en el tiempo, las vuelve a leer y se las siente con un significado distinto, a raíz de esta experiencia que decís que uno va acumulando. Sí, además que me pasa algo muy especial con esto porque de mis otros discos yo siempre cuando canto tengo la letra, como una ayuda, una carpetita, el atril, todo como una letra para que, porque a veces uno se olvida. De estas canciones no necesito, me acuerdo las letras perfectamente de todas, como si las hubiera venido cantando toda la vida en silencio, para adentro, no dejaron de sonar, entonces es lo llamativo. Es un disco entonces que de alguna manera se viene gestando desde hace décadas. Claro, porque por eso digo yo que las canciones me volvieron a encontrar o me tocaron la puerta a mí, digamos. Yo las tenía guardadas y las canciones ya estaban ahí, estaban como listas para llamarme y decir, bueno. En el Teatro Municipal a las 21 horas vamos a tener oportunidad de disfrutar junto a Sara este espectáculo tan propio, tan íntimo de alguna manera, ¿no? Por esto de las letras que nos contás. Vos tenés una vinculación con la música muy temprana, desde muy chiquita te amigaste con la guitarra y de allí continúa un camino paralelo. Sí, es como un enamoramiento, pienso yo, ¿no? Que se da con la música. Y yo siempre deseo eso para quienes están dedicados a la música, que realmente sea un gran amor, que sea una gran pasión, que es lo que te hace caminar a través del tiempo, ¿no? Y de no dejarla nunca pase lo que pase. Pase lo que pase y acá no importa un deseo extraño, diría extraño, raro, de querer ser famosa o de querer cosas así, ¿no? Si no, se trata de otra cosa. Es una pasión sin la cual vos no podés vivir, más allá de un aplauso o de dos, de tres. Uno busca el aplauso, obviamente, porque quiere expresarse, quiere gustar. Es así, es natural. A todo ser humano quiere gustar a otro, con la música igual. Pero es algo que no cambia, que es sí o sí, aunque pase cualquier cosa. Esa pasión, imagino, también sirve de hilo conductor, te ayuda a marcar el camino viviendo en Buenos Aires. Porque para quienes somos del interior, Sara es salteña, imagino que debe ser el doble edificio y poder insertarse en el mercado de allá, de capitán. Fue difícil el primer tiempo que yo estuve, tener en cuenta que yo hace ya más de 30 años que estoy ahí. Al comienzo es difícil para cualquiera. También ahí hace falta una fuerza, una gran fuerza. No perder el foco, imagino. Exacto, no perder el foco. Yo muchas veces, los primeros cinco años, estaba a punto de volverme a Salta, porque las circunstancias no se daban laboralmente para sobrevivir. Pero siempre pasaba algo que me hacía quedar, y me hacía quedar hasta que por fin me afinqué, digamos, me estabilicé y me quedé. Porque yo amo mucho a la ciudad de Buenos Aires, o sea, a mí me ha dado mucho. Fue con esfuerzo, es una ciudad intensa, difícil. Pero a mí me dio mucho y yo tengo mucho cariño por la ciudad de Buenos Aires. Y Salta, ¿qué significa? Para vos, así mirando a la distancia, has leído que por allí no vas tan seguido como quisieras. Sí, bueno, Salta sigue siendo como un centro de irradiación de cosas, porque justamente estas canciones las hice en Salta. Creo que dos hice en Buenos Aires en los primeros dos años que estuve ahí. Sí, entonces Salta sigue rondando, sigue rondando permanentemente. Es inolvidable. Y siempre presente, y siempre presente, como también están siempre presentes y cada vez que vos tenés oportunidad de hacerlo saber, esto de reivindicar la adulta por los derechos humanos también, por nuestros antepasados, esto de transmitirlo a las nuevas generaciones, es algo que vos también estás muy comprometida con eso. Sí, totalmente, porque yo también creo que en este camino de la música uno tiene que tener una ética, aparte de la estética, tiene que tener una cosa más completa. Entonces la ética, en mi caso, está marcada por eso, por la promoción de los derechos humanos, la defensa, y por un compromiso con el tema de los pueblos originarios. Mi apellido es Mamani, no puedo ocultarlo, digamos, por más que me maquille de no sé de qué. Entonces, para mí eso es como un norte también. ¿Y cómo sentís que estamos viviendo en esta época esa lucha? ¿Te sentís en una lucha que es medio quijotera por momentos, o sentís que estás siendo acompañada, escuchada, tenida en cuenta? No, yo creo que falta mucho todavía. O sea, casi las cosas están, por ser suave, casi igual como cuando yo de niña escuchaba hablar sobre los pueblos originarios. O sea, creo que ha ido en aumentos el deterioro de esas poblaciones, llamarlo de alguna manera deterioro, ¿no? Sí. Pero yo creo que falta muchísimo, aunque creo que la mirada de la sociedad va cambiando de a poco. Pero falta algo desde el Estado, pero fuertemente como una política bien dirigida. Pero creo que la sociedad ha ido cambiando un poco la mirada, solo los pueblos indígenas. Pero falta todavía muchísimo trabajo. Es un reclamo que es recurrente esto, ¿no? De que el Estado tome cartas en el asunto, porque si hay alguien que puede hacer algo al respecto es justamente el Estado, y bueno, por motivo político, por lo que fuere, se sigue postergando eso. Tal cual, eso yo creo que es un problema político serio, y un problema cultural, digamos, ¿no? Ese menosprecio, ¿no? Ese dejar de lado, una postergación, ¿no? No es fácil, pero yo creo que no hay que dejar de hablar sobre el tema. Esto es Sara Mamani, esta complejidad, ¿no? Derechos humanos, esto de defender nuestros antepasados, esta bella voz que tiene, este revivir que nos está presentando, va a ser un placer y un lujo, entonces, compartir con ella esta presentación que va a ser mañana en el Teatro Municipal. Está la invitación hecha para que todos se acerquen, participen y disfruten el espectáculo de Sara. Así espero que nos juntemos para poder compartir la música. Y que vuelvas pronto por Río Cuarto. Que vuelvas pronto, Sara. Gracias. Vamos a despedirte agradeciéndote que hayas pasado por el living de Pantalla Libre. Nos vamos con tu música, como no podía ser de otra manera. Una ocasión en la que interpretabas una canción junto con Jaime Torres. Sí, una canción que compusimos juntos, digamos, que se llama Yo Tengo Palabras, de mi disco anterior, que se llama así, justamente, Yo Tengo Palabras. Nos vamos con la bella música de Sara. Muchas gracias. 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 Nos vamos a la pausa. Gracias. Gracias.